El undécimo Congreso Nacional de los Compatriotas de Taiwán trazó los objetivos y las tareas de la Federación Nacional de Compatriotas de Taiwán de China de cara a los próximos cinco años. Durante el encuentro, que contó con la participación de más de 300 representantes de la región de Taiwán, se eligió el nuevo Consejo de la Federación, con Jiang Jiangmin como su nuevo presidente. Jiang también es vicegobernador de la provincia de Fujian, en el sureste de China. Debemos ayudar a resistir el daño que provocan los pensamientos separatistas y trabajar con nuestros compatriotas de Taiwán para impulsar sin fisuras la gran causa de la reunificación pacífica de China. Debemos ampliar las áreas de intercambios, apoyar la participación de los empresarios de Taiwán en la iniciativa de la Franja y la Ruta y las estrategias de revitalización nacional y regional, ofrecer servicios para ayudarles a estudiar, hacer negocios, encontrar empleo y vivir en la parte continental de China para que, de esta forma, más compatriotas de Taiwán puedan participar en los intercambios a lo largo del estrecho y vivir y trabajar felizmente aquí. El Congreso de dos días discutió y aprobó un informe de trabajo sobre el X Consejo de la Federación Nacional de Compatriotas de Taiwán de China. Según el informe, a lo largo de la última década la Federación ha desempeñado un importante papel a la hora de impulsar el desarrollo pacífico en el estrecho de Taiwán. Desde 1981 la Federación ha ayudado a conectar a los compatriotas de Taiwán con el Partido Comunista de China. Representantes del PCCH en el Congreso aseguraron que la actual situación en el estrecho de Taiwán requiere que la Federación sea políticamente consistente con el Partido Comunista de China. La Federación Nacional de Compatriotas de Taiwán de China debe aprender y seguir el espíritu del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China y de la Conferencia de Trabajo del Frente Unido, así como las estrategias generales del partido para resolver las cuestiones sobre Taiwán en la nueva era. Se espera que la Federación promueva y explique el espíritu del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China a nuestros compatriotas de Taiwán, relate historias sobre la parte continental de China y haga que estas voces se difundan, se reciban y se entiendan a fondo. El informe presentado ante el XX Congreso Nacional del PCCH planteó las tareas destinadas a promover el proceso de reunificación pacífica de China. Participantes en el Congreso Nacional de los Compatriotas de Taiwán reiteran cuán importante ha sido celebrar el encuentro tras el XX Congreso Nacional del PCCH y afirman que todos los grupos étnicos de China se hallan en un nuevo camino hacia la construcción de un país socialista moderno. Aseguran que supone un nuevo punto de partida para el trabajo de la Federación Nacional de Compatriotas de Taiwán de China. CGTN en Español